¿Qué es el sector inmobiliario? Yo creo que estamos en un proceso de desaceleración de la economía que lo teníamos en el radar y un sector que ha sufrido bastante es el sector inmobiliario. Hemos visto una disminución en la venta de viviendas por condiciones de oferta, pero también condiciones de demanda de vivienda. Y es que las familias con el efecto de una inflación alta, con una tasa de interés más alta, tienen menos acceso a la vivienda. Entonces estamos en un momento crucial de desaceleración y sobre todo no se están iniciando viviendas. Entonces necesitamos avanzar rápido en generar incentivos para que haya más inversión en vivienda. Yo creo que hay varias cosas. Uno, la política pública debe ir muy de la mano de la política, digamos en general, de la inversión privada y promover la inversión privada. ¿Y cómo han sido un constructor a invertir? Cuando sabe que las reglas son claras, que va a haber unos subsidios y sabe que van a estar. Que hay vías de acceso, que hay temas de saneamiento urbano. El gobierno Petro tiene mucho interés en ir a las regiones, entonces que en esas regiones haya educación, haya un puesto de salud, haya agua. Esas cosas son muy importantes para que acompañen la inversión del sector privado. Yo creo que hay que mirar con cuidado el dato. La inflación sigue muy alta. Si estemos viendo que baja de 13,3% y ya estamos en el 11%, nos toca ir mirando poco a poco. Yo creo y nosotros estamos estimando que la primera bajada va a ser en diciembre, porque los efectos de las bajadas de las tasas del Banco de la República no son inmediatas, son un poco más de en unos meses se van a ver. Entonces probablemente el primer movimiento puede ser a finales de año. Estamos pensando que la economía este año crece 1,2% y que el año entrante crece 1,5%. Es un crecimiento todavía muy lento de la economía, es un proceso que inicia la recuperación, pero todavía muy lentamente. Entonces por eso creemos que sí va a haber una bajada de tasas y eso va a ayudar a que la economía empiece a recuperarse. Esto tiene un efecto y lo hemos sentido en las últimas semanas de mucha volatilidad de la tasa de cambio, que lo sentimos también de aumento de las primas de riesgo de los países emergentes y de Colombia. Y hay un tema que es clave, es qué va a pasar con el tema del petróleo también. Si esto va a afectar los precios del petróleo, nosotros somos exportadores y en cierto sentido nos conviene que suba el precio del petróleo, pero por otro lado el aumento del riesgo global no es bueno para países como Colombia. Entonces hay mucha incertidumbre, cada día en este conflicto es tan importante, entonces esperemos cómo se desarrolla y ojalá haya paz más rápido que tarde. Nosotros tenemos una inflación este año que termina en 9-7 y estamos estimando que el gobierno vuelve a subir la gasolina en noviembre, diciembre y termina rápidamente el ciclo de subidas necesarias de la gasolina y efectivamente que empiezan diésel el año entrante. Esto es un tema doloroso en términos de inflación, tiene efectos en inflación, pero es un tema que necesitamos hacer y que el gobierno Petro lo ha hecho con mucha valentía subirlo porque no podemos estar subsidiando a la gasolina. ¡Gracias! ¡Gracias!